El sello de Sarpe y despachan el bote. Sin tomar en cuenta ninguna de los protocolos establecidos de seguridad. Fíjense que en la segunda embarcación desaparecida, habían apenas 11 personas a bordo con chalecos al río. Entonces la primera irregularidad que hay, hay un entramado de corrupción en Guilia, donde está involucrada la Capitanía del Puerto, donde está involucrado el Comando de Guarda Costa, quienes son los encargados del resguardo de la zona costera venezolana y limítrofes con trinidad y tobago, y por supuesto donde están involucrados algunos otros funcionales de otros cuerpos de seguridad. ¿Por qué no hay personas detenidas? Un hecho tan grave. Sí hay personas detenidas. En el caso de la primera embarcación, efectivamente naufragó, producto de que el Capitan de ese bote, que se encuentra detenido en el Comando de la Guardia Nacional de Guilia, desmayó los motores para cambiar el chip de un teléfono y hacer una llamada a trinidad, a quienes iban a recibir a las mujeres. Y destacamos las mujeres porque esta primera embarcación queda demostrado de que se trata de una mafia de trata de personas. Ahí llevaron...